Manó, Beñat, Manó, insisto Vamos a ver por qué se va a la calle Bonera que había entrado por la lesión de Musaqueo Toca el balón con la mano, el árbitro entiende que son voluntarias, segunda varilla a la calle Aunque parece que es el balón el que va al... bueno Amarilla y roja, ya todo esto Bonera expulsado, se acabará el partido, un expulsado para cada equipo